bueno vamos a realizar un circuito de automatización arranque directo tenemos el esquema de conexión tenemos dos esquemas uno con protección f1 con los contactos 95 96 que hace referencia a un relevo térmico y otros sin relevo térmico vamos a utilizar esto bien en este esquema de comando o esquema de conexión tenemos que en la línea superior tenemos las fase en este caso va a ser de tensión de 24 volt de corriente alterna seguido hacia abajo tenemos la protección con la letra f vamos a utilizar una protección termomagnética seguido hacia abajo tenemos el relevo térmico con los contactos 95 y 96 hacia abajo tenemos con la letra s1 el pulsador de parada general y seguido hacia abajo tenemos el pulsador s2 que es el pulsador de marcha o rango del arranque seguido hacia abajo tenemos el km1 en este caso es la bobina del contactor con los bornes de conexión los bornes de conexión a 1 y a 2 conectado a la línea del neutro bien En el pulsador de marcha S2 lo que se hace es un puente al normal abierto del contactor KM1, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Este circuito es bastante sencillo. Vamos a ver la conexión del sistema de automatización. Bien, tenemos acá contactor, relevo térmico y los dos pulsadores. Bien, este contactor es un contactor, es un mini de 24 volt, frecuencia 50 hertz, corriente máxima 15 ampere. Bueno, vamos a revisar la conexión. Bueno, vamos a conectar el neutro a la bobina del contactor. Conectamos el neutro. Neutro conectado. Y vamos a conectar la fase. La fase va a ingresar por el contacto del relevo térmico. Por el borne 95. Y va a salir por el 96. Ingresa por el 95. Si lo pueden ver, 95, 96. Sale por el 96. Y va a ingresar al pulsador. Y va a ingresar al pulsador de parada. Sale del 96. Ingresa al pulsador de parada. Bien. El pulsador de parada lo que hace es un puente. Y se conecta al pulsador de marcha. Hacemos el puente. Es muy bien cómodo esto. Hacemos el puente. Conectamos el pulsador de marcha. Junto al puente. Conectamos la conexión que va al borne NA. Normal abierto del contactor. Conectamos la conexión que va a ingresar al contacto 13 de LNA. Tenemos esto así. Que ingresa al contacto 13 de LNA. Ponemos así. Bueno. Ahora lo que nos queda pendiente es realizar un puente entre el contacto NA del borne 14 y la bobina del contactor A2. Le ponemos este puentecito. Se da el puentecito puesto. Y regresamos del contacto NA del contactor, un puente al pulsador. Bueno, al pulsador de marcha. Entonces nos queda armado de esta manera. Bien, tenemos la retención que va del pulsador de marcha, del lado de arriba y del lado de abajo a los contactos del NA. Bueno, tenemos el relevo térmico que hay que conectar las partes de potencia al contactor. Las partes de potencia al contactor son los bornes de entradas, tanto L1, L2 y L3 o también con los números identificados 1, 3 y 5. Entrada y salida de potencia, que son las salidas de potencia del contactor que se conecta en los bornes del relé. 2, 4 y 6. Y conectamos el forno de potencia. Y conectamos el forno de potencia. Bien, ahí quedó conectado. Bueno, vamos a realizar la prueba. Ya tenemos terminado el circuito de comando. Tenemos el cable de entrada de la fase que ingresa por el contacto 95 del relé y sale por el contacto 96 del relé. Ingresa al pulsador de parada, sale del pulsador de parada e ingresa al pulsador de marcha. Del pulsador de marcha lo que hace es salir e ingresar del lado de arriba al contacto 13 del NA del contactor. Del otro borne del pulsador de parada e ingresa al contacto 14 del NA y hace puente a la bobina del contactor. Pulsando el pulsador de marcha, lo que obtengo es la retención o el enclavamiento. Lo que hace es que los contactos del contactor L1, L2 y L3 se cierren. Si pulso el de parada, lo que hago es anular la retención. Pulso y paro. Vamos a realizar la prueba del automatismo, pero con carga. Conectamos un motor monofásico. Donde ingresamos con la tensión de alimentación, en este caso de 220 volts. Salimos, ingresamos a los contactos del contactor, en este caso al contacto 1 y 5 para salir por el relevo térmico. Contacto 2 y 6 del relevo térmico y vamos a la carga. Vamos a realizar la prueba. Si pulsamos, tendría que el motor funcionar. Si paramos. Nuevamente, bueno esto es todo, espero que a alguien le pueda servir esta explicación y cómo se realiza el conexionado del motor.